Don Tomás Gamer, suscríbete ya, vean lo que está y te formamos un tutorial Don Tomás Gamer, suscríbete o muere, suscríbete o muere, suscríbete o muere Hola, muy buenas a todos gente de YouTube, aquí estamos un día más en el peor canal de la historia Hasta el día de hoy, Don Tomás Gamer Y este vídeo va a ser muy rápido, en el que vosotros vengo a anunciar que Don Tomás Gamer evoluciona Evolucionamos, sí, como los Pokémon o como los Digimon, Digivolucionar Sí, porque Digivolucionar lo eliges tú y siempre hay más y más y más y más Y cuando no hay más, pues te encuentras medallas o medallones o dispositivos mágicos O te hackean o nos volvemos locos o nos fusionamos o volamos al mundo digital y siempre somos más fuertes Bueno, que me voy del tema Don Tomás Gamer se va, no se va, no se va a ningún lado, Don Tomás Gamer sigue aquí en YouTube Pero evolucionamos y también estamos en Twitch ¿Qué voy a hacer en Twitch? En primer momento, en primera instancia voy a hacer directos de wow Todos los seguidores de World of Warcraft del canal que se suscriban, bueno, que sean seguidores de mi canal de Twitch De momento solo somos 141, solo, que ya es una barbaridad para no haber hecho ningún vídeo ni nada anunciándolo Esta misma tarde, de hecho no hará ni media horita, he hecho un directo de prueba para ir probando cositas Y durante esta semana voy a hacer más directos de prueba, así que estaros atentos Voy a avisar tanto por Facebook como por Twitter Voy a hacer directos de otra cosa que no sean wow en el canal En un principio no, en un principio solo quiero enfocarme al wow O sea, en el canal no, en Twitch ¿Por qué? Porque wow es mi juego favorito y me encantaría subir muchísimo más wow a YouTube Pero tengo muchísimos otros seguidores que no son de wow Entonces se me quejan y digo, va, pues no pasa nada Paso los directos de wow y tal en Twitch Y jugaré más wow y así podré subir personajes, hacer vejez, hacer arenas Y no hacer vídeos de 20 minutos, sino que me podréis estar viendo jugar al wow Durante una horita o horita y media cada día Voy a dejar el canal de YouTube de lado, ni muchísimo menos Voy a seguir subiendo un vídeo, dos vídeos diarios, todos los días De Nintendo, The Walking Dead Y lo que haga falta, lo que me apetezca Y también subiré wow al canal de YouTube ¿Por qué me paso Twitch? Pues es bastante sencillo de explicar La primera es porque la emisión de directos y eso A mí me parece muchísimo mejor Las herramientas que se utilizan me parecen muchísimo mejor El sistema que tiene me parece increíble Los comentarios, cómo funcionan La facilidad de hacer agente moderador para que Esté ahí baneando a la gente que no interesa en los comentarios No sé, muchísimas cosas La facilidad del seguimiento Y sobre todo la calidad del streaming en Twitch Es muchísimo mejor que en YouTube Después, hay que expandirse Hay que expandirse Yo en YouTube, yo creo que estoy llegando Se ha llegado bastante alto, ¿no? Para lo que podría haber sido un canal Que después están cada 500 suscriptores Tengo 35.000, estoy muy contento Lo que pasa es que lo tengo enfocado como un poco Mucho a muchas cosas, ¿no? No solo subo un juego, ni de un tipo de juego Subo de todo, de lo que me gusta Pero lo que más me gusta dentro de lo que me gusta Es el wow Y hay muchísimas veces que estoy simplemente jugando Con mis colegas y tal Y digo, hostia, esto podría estar en Twitch en directo Y al menos habría gente entreteniéndose y viendo el vídeo Después, este Esto que estáis viendo de fondo Es el Twitch que he creado Es twitch.tv.tomathgamer De todas maneras, en el link del vídeo Espero acordarme y dejaros el enlace para que me sigáis Y después he creado aquí una serie de botoncitos Uno me lleva al canal de Twitch Que ahí es donde pondré el horario cuando lo tenga Al canal de YouTube Votaciones para votar Si queremos ver vejez Si queremos ver arenas Si queréis ver la beta de Worlds of Draenor Y también votaciones Que todo eso está en construcción aún O sea, os estoy anunciando que tengo el canal Pero aún no está en marcha A ver si las próximas semanas lo puedo poner en marcha Pero, eso sí, volviendo a dejar claro Que estos días voy a hacer directos igual Porque quiero probar Ver cuando no hay lag Cuando sí hay lag En qué calidad es la óptima Para que se vea bien y no haya parones Etcétera, etcétera Y después, el botón donaciones El botón donaciones es muy importante Y en YouTube esto no está bien visto O no se suele ver De momento estoy pensando si incluirlo o no Pero, vamos Las donaciones son totalmente opcionales Yo no estoy pidiendo dinero a nadie Pero, en Twitch se lleva muchísimo el sistema de donaciones Todos los que sigáis a Es que no sé ni cómo se le llama A la gente que sube streamings a Twitch Los streamers, los llamaré yo Todos los streamers estos Está muy propagado el sistema de donaciones Que, ¿para qué sirven las donaciones? Pues, simplemente para mejorar el canal Y para seguir adelante con nuestros propósitos ¿No? Hay mucha gente que se dedica profesionalmente a Twitch Y ya no le hacen falta donaciones Porque cuando eres partner La gente se te suscribe Pagándote 5 dólares mensualmente Entonces, pues ya tienes, digamos Una base de dinero Por la que ya no tienes que dedicar Ni trabajar en otras cosas Y los canales más pequeños De los que aún no nos dejan Ser partner Ni que la gente se pueda suscribir A nuestros canales Que tampoco es obligatorio Lo dejo claro En el caso de que yo algún día llegara a ser partner Que lo veo muy difícil Pues tenemos el sistema de donaciones En el que quien quiera Puede hacer cualquier tipo de donación Que ya os digo que no es obligatorio Y de esta manera Participar en el streaming Y salir en directo Os voy a Omitir Anular Un momentito Omitir Os voy a enseñar aquí Esto es como se vería Más o menos La interfaz del streaming En el fondo Este estaría Lo que viene siendo El juego en sí El WoW En este recuadro Estaría Mi webcam Aquí como podéis ver Enlaces a YouTube Twitter, Facebook Y mi email de contacto Por si alguien se quiere poner en contacto conmigo Y aquí tenemos las donaciones En el momento en el que alguien haga una donación Sonará una musiquita Si es la mayor donación Sonará una canción súper épica Y si las donaciones recientes Sonará un sonido Para que llame la atención En el momento en el que cualquiera Sea nuevo seguidor Aparecerá en medio de la pantalla También sonando el sonido de un murloc Y para que yo le pueda saludar Estoy utilizando el portátil Compartiendo pantalla con un segundo monitor Porque no tengo dos monitores Para hacer los live streams en el sobremesa Lamentablemente todavía no En el momento en el que consiga un poquito de dinero Me compraré el segundo monitor Y todas las donaciones y donaciones recientes Aparecen arriba Sale el nombre de quien me ha donado La cantidad Y un mensaje Me puedes dejar un mensaje Os voy a mostrar como sería En este caso Si entras aquí en donaciones En cualquier momento Mientras estás viendo el directo Esto aparece abajo Te lleva a esta página Que es Streamtip En Streamtip Tú pones aquí Un nombre de usuario El que tú quieras que se vea en el directo La cantidad en euros He puesto que la cantidad mínima sea dos euros Porque ellos ya se quedan 0,35 céntimos Más el 4% Si la cantidad mínima La hubiera dejado por ejemplo En 50 céntimos A mí me llegan dos céntimos Por cada donación que hacen Entonces me parecía un auténtico robo Y digo Ya que la gente dona Pues al menos que me llegue algo del dinero Y después Una nota que podéis ver O sea que podéis poner Y después Salen aquí Dar mil gracias A los tres primeros que me han donado Que están aquí Los nombres Estas son las tres donaciones Que me han hecho Fernando Kumba Gastagar Y Zazgas 5 euros 5 euros Y 1,40 euros Estoy agradecidísimo A vosotros Puede parecer poco A mí me parece increíble O sea que Cualquier persona Que esté viendo mi streaming O que le guste mi canal Y pueda aportar algo Para ayudar a mejorar Todo eso es súper agradecido Ya os digo No es como en canales grandísimos Tú si entras aquí ahora mismo En World of Warcraft Mixto Pandaria Te puedes volver loco Mira ahora mismo Está transmitiendo Soda Popping Tiene 22.000 personas viéndolo Tiene Es partner Y tiene la suscripción A 4,99 Y por qué se te ve tan mal Soda Popping No me deja subirlo a high Porque no me deja subirte a high ¿Qué estás haciendo tío? Bueno Vamos a poner otro Swifty por ejemplo Para que veáis más o menos El sistema de cómo funciona Y que llegáis a ver La gente Dona una barbaridad Mira El último que le ha donado Un dólar Tan Cable Y NotMaiku Le ha donado 100 dólares O sea Son propensos a donar en Twitch A mí también me gustaría Que viniera algún colgado Y agradeciendo mi esfuerzo Me donaran 100 dólares Imagínate la locura A mí ya me han hecho al mes Es más de lo que cobro Subiendo vídeos Pero No es por lo que lo hago Aunque Si es verdad Que toda la ayuda Será bien recibida ¿Qué voy a hacer en Twitch? Pues principalmente eso Livestreams de WoW El Open WorldCraft Dejó de funcionar No inicia nada Te he dicho que no Principalmente eso Voy a subir Livestreams de WoW Y Estaba aquí Haciendo unas miniaturas Y eso para Twitch Y más adelante Ya adelanto yo Nunca digan nunca No voy a decir No pienso hacer Livestreams de otra cosa Porque es muy posible Que algún día Me pego un puntazo Increíble Y hago un Livestreams de Mario Kart No voy a decir que no Pero al menos El 90% del contenido En Twitch Será WoW Lo dicho No voy a abandonar El canal de Youtube Es un hecho Voy a seguir subiendo vídeos Siempre Porque me encanta Grabar vídeos Jugar en directo Es otro rollo Porque estás interactuando Con la gente Leyendo los comentarios Y tal Y además mola mucho Y después no tienes que editar nada Ya simplemente subir O sea Es jugar y ya está Pero también me gusta mucho La parte de Poder poner la intro Esto lo otro Tenerlo en Youtube Acumulado siempre Porque en Twitch Al cabo del tiempo Los directos pasados Se van borrando Y en Youtube Siempre están ahí Los mejores momentos de Twitch Ya sea de WoW Y hago cualquier otra cosa Los recortaré Los editaré Y los subiré a Youtube Para que siempre Quien se haya perdido el directo Pues pueda ver Las cositas interesantes Y ya está Eso es todo Os voy a dejar bajo Los links A mi canal de Twitch Todo el que quiera Seguirme Me puede seguir Y eso es todo Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Espero que muchísimos De vosotros me apoyéis En Twitch Y que sigáis apoyándome En Youtube A su vez Porque es mi plataforma Predilecta Y desde luego No la voy a abandonar nunca Y quiero que quede claro Así que nada Muchísimas gracias Por haber visto el vídeo Dadle like Si os ha gustado Seguidme por Facebook Y por Twitch Y Youtube Y Twitter Y seguidme por Instagram Si queréis Subo muy poquitas cosas Hasta me podéis buscar por Vine Y ya está Que me enrollo muchísimo Nos vemos hasta la próxima Suscríbete O muere ¡Gracias! ¡Gracias!